Cuando digo que a Egipto no vuelvo, es que me aleje de ti. Y si digo que cruce el desierto, son las angustias que viví. Solo me quedaba un camino, enfrentarme a ese mar rojo. Hola amigos de Glace Televisión, les saluda el compositor de la moda, Álvaro Acosta. Y en esta oportunidad, para invitarlos a que escuchemos la canción, Los Parques de mi Ciudad. Una canción que escribí para nuestra amada tierra Barranca Bermeja. Y que motiva a cuidar, a preservar de los parques que tenemos. Por eso a Egipto no vuelvo, aunque mi hombre encantó la riqueza. Yo a Egipto no vuelvo, como soy un hombre cambiado. Yo a Egipto no vuelvo. Un lugar donde la familia acude a compartir momentos de esparcimiento. Entonces la invitación es a escuchar Los Parques de mi Ciudad. Un saludo, familia de Glace Televisión. Aunque mi hombre encantó la riqueza, yo a Egipto no vuelvo. Como soy un hombre cambiado, yo a Egipto no vuelvo.